En la huasteca me invitaron un tamal, un tamal que está grande, un tamal descomunal. Sin lugar a dudas, el platillo representativo de la zona huasteca del norte de Veracruz es el sacahuil, elaborado a base de masa, carne de puerco y de res, que es una delicia para quienes lo consumen. Este tamal descomunal, como lo han inmortalizado en una canción, tiene su cuna en el municipio de Pánuco, en donde gracias a la perseverancia de Doña Vicky Villalón, que tiene más de 50 años elaborándolo, comercializándolo y transmitiendo la receta de generación en generación, se ha consolidado. Claudia García Villalón, hija de Doña Vicky, es quien se ha encargado de perpetuar esta tradición gastronómica que diariamente está en las mesas de los hogares. Es en estas épocas previas al Día de Muertos, cuando la demanda por este producto se incrementa, ya que forma parte sustancial de los altares erigidos en honor a los difuntos. De hecho, hay gente que viene a comprar sacahuel, que viene de diferentes partes de la república, ahorita estamos mandando a Monterrey, a Tampico, a Guadalajara, porque la gente quiere seguir allá, en otras partes, seguir con esta tradición. Este platillo es el platillo tradicional y más conocido a nivel mundial de la zona huasteca. Sí, este platillo es lo que abarca todo lo que es huasteca, valles, San Luis, Pánuco, Veracruz. Este sacahuel que tenemos aquí en la mesa, ¿a base de qué está elaborado? Este sacahuel está elaborado a base de masa, es masa quebrada, tiene manteca, tiene carne de puerco, tiene chile cascabel, y lleva sus especias como es carbonato, sal, agua. ¿De qué manera se pone a cocer? Este sacahuel tiene 12 horas de poción, se hace en la tarde y se deja toda la noche hasta las 7 de la mañana del otro día. ¿Se hace en hornos de barro o en estufas? Se hace en horno de barro, es un horno grande, donde caben aproximadamente 24 sacahueles. ¿Se complementa con los tradicionales chiles en vinagre y zanahoria? Se complementa con chiles en vinagre, se le pone ahí que a quien le gusta con cueritos, con coliflor, con nopalitos, es como el cliente, su salsa borracha. De la misma forma, Claudia presentó al postre que acompaña al sacahuel, el chocol, que se elabora con masa, piloncillo, azúcar y manteca, y unas pizcas de borona de chicharrón. Tiene lo mismo, tiene el mismo tiempo, ese se elabora con masa, yutida, lleva piloncillo, azúcar y manteca, y tiene lo que es la borona del chicharrón. ¿Es como el chichimbre que se vende en Tampico Alto? Es como el chichimbre, nada más que el chichimbre es de harina, y este es de masa. ¿Esta receta es exclusivamente de ustedes, o lo hacen en muchos otros lados? Mira, esta receta, lo que es mi mamá, le enseñó su suegra, y ella empezó a dar cuenta aquí en Pánuco, nada más eran poquitas, ella, la suegra de mi mamá, fue la primera sacahuelera que hubo en Pánuco, y de ahí, mi mamá le pasó la receta a sus hermanas, y ya a sus hermanas, a sus nueras, y así, ha estado dándole vuelta. Ahorita, por ejemplo, en mi caso, que es mi mamá, ahorita estoy yo, al rato a lo mejor hay a mis hijos, es generación tras generación. ¿Ese platillo es dulce? Sí, es dulce, es de azúcar. Noticieros, Canal 9.